Este fruto es algo extraordinario, siente el material duro como el acero pero muy ligero. ¿De verdad crees que deberías jugar con eso? Pues sí, estoy muy seguro. Llevo mucho tiempo deseando tener uno de estos en mis manos. Vale, me estás poniendo nerviosa, Bill. Calma. No creo tener los genes adecuados para usarla. Ah, ¿pero crees que Desmond sí? ¿Qué acaba de pasar? Estaba susmeando. Saliéndote de la partición de Desmond. Así que cuando el Animus te localizó, volvió a traerte aquí. Yo solo sigo órdenes, como un programa de seguridad. Intento mantener tu pobre cabeza intacta, tanto si te cuesta como si no. ¿Y qué haces aquí exactamente? Jugar. Aprender. Esperar. Sobre todo, esperar. Distraigo al Animus lo mejor que puedo. Para ti, para que puedas explorar. De lo contrario, podría darte caza como a un virus y eliminarte. Vaya. Mi ángel de la guarda. Qué va, eso no existe. Sí, yo... Gracias. John, soy yo. ¿Qué está pasando? ¿Estás en el aeropuerto? Sí, estamos fletando un avión. ¿No vienes? Sí, sí. Enseguida estoy allí. Bien. Ellos la han enterrado, Sermes. Lo había oído. En un cementerio a las afueras de Roma. Es bonito. Dios, cómo se ha jodido todo tan rápido. Desmond sigue en coma. Sí, captamos mucha actividad cerebral, pero con el sistema de seguimiento apagado no podemos grabar nada. Bueno, tenme al tanto, ¿vale? Nos vemos pronto. Querida hermana, Masiaz está tomada por templarios y sus motivos son claros. Desean los secretos guardados en la biblioteca de Altair. Secretos que creen que los conducirán hasta algo llamado el Gran Templo. Sea cierto o no, sé que la biblioteca existe. Yo mismo he visto la entrada. Pero nadie puede abrirla sin cinco llaves que Niccolo Polo llevó a Constantinopoli hace casi 300 años. Claudia, debo hallar esas llaves. Los templarios ya han localizado una. E ignoro lo difícil que será encontrar el resto. Solo el tiempo, la habilidad y algo de suerte lo dirán. No, 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 no. Que camino, no, no. Que camino, no, no, no. Una vista magnífica. Pero aún no está acabada. Ninguna ciudad europea tiene un perfil como este. Bueno, para ser precisos, eso es Europa. Y eso es Asia. Ah, algunas fronteras ni los otomanos las pueden cambiar. Pero pocas. Por el acento pareces italiano, pero tus ropas no lo son. ¿Llevas mucho de viaje? Sí, hace mucho. Partí de Roma hace 12 meses buscando aspiración. Esa búsqueda me ha traído aquí. De niño, mi padre me contaba historias sobre la caída de Constantinómole. ¿Querrás decir la conquista de Constantinie? Supongo que la moraleja de toda historia depende del carácter de quien la cuente. En eso te doy la razón. Me alegro. Constantinie es una ciudad para todos los credos y personas. Estudiantes como yo o... viejeros como tú. Me espera mucho trabajo a mi vuelta. Pero me alegra estar en casa. Trabajo. A tu edad. Lo que más me interesaba era... sobre todo... hola. Me sorprende que hayas hecho algo bien en tu vida. Como a mi madre. Ha sido un placer hablar contigo, amigo. Espero que encuentres algo de tu interés por aquí. Confío en que así sea. ¿Me permite, señora? Gracias, querido. Un erudito y un caballero. Estás lleno de sorpresas. Muy pocas, amigo mío. Que Dios te bendiga. Bienvenido, hermano. Salvo que la leyenda sea falsa, eres el hombre que ansiaba conocer. El conocido maestro y mentor Ezio Auditore de bla, bla, bla. Perdón. Ah, disculpa. Me cuesta mucho recordar ese... galimatías italiano. Da Firenze. La ciudad en la que nací. Ah, claro. Entonces, según tú, yo sería... Yusuf Tassim da Estambul. Me gusta. ¿Estambul? ¿Otro nombre más para esta ciudad? Sí, nuestro preferido. Ven, mentor da Firenze. Te mostraré esto. Bienvenido al barrio Galatán. Durante siglos ha acogido a los huérfanos tanto de Europa como de Asia. No encontrarás más diversidad en ninguna otra parte. Por tal motivo es donde residen los asesinos. Me gustaría ver dónde es. Pues claro. La hermandad siempre tiene ganas de conocer al hombre que mandó a los Borgia de otro barrio. No. ¿Es que todos en esta ciudad saben que ya he llegado? Bueno, tu pelea con los templarios en Tierra Santa no pasó inadvertida. Cuando partí la primera vez, la violencia era lo último que quería. Buscaba sabiduría. El contenido de la biblioteca de Altai. Sin pararte a pensar que lleva tres siglos cerrada. No, eso lo suponía. Por aquí. Pero nunca esperé hallar a los templarios custodiándola. Preocupante, ¿eh? Hace cinco años la influencia de los templarios era mínima aquí. Una facción menor con sueños de restaurar el trono de Bizancio. Pero crecen en número día a día. Y con Bellacís II cuando con un pie fuera podrían intentar algo drástico. ¿No hay ningún heredero al trono otomano? No solo uno. Dos hijos furiosos. Algo habitual en estas casas reales. Cuando el sultán tose... Los príncipes desenvainan. Entre los templarios y los otomanos estarás muy ocupado. Edzio, apenas tengo tiempo de sacar brillo a mí. ¡No puedes escapar! ¡Es curiosa, Esio! ¡Apagar sin atacar! ¡Allí! ¡Otra oleada! ¡No, no! ¡Observa! ¡Bizancio está muerto! ¡Como tú! La ciudad entera sale a recibirte, Esio. Antes los regentes, ahora las ratas. Los otomanos sienten aversión por estos matones bizantinos. Eso nos da cierto respiro. ¿Cuánto? Tampoco gran cosa. Te matarán igual como los mires mal, pero luego se sentirán mal por ello. Conmovedor. No está mal, la verdad. Por primera vez en muchas décadas, los asesinos gozan aquí de una fuerte presencia. No siempre fue así. Bajo el emperador bizantino, daban caza a los asesinos y los ejecutaban. ¡Apagar! 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 Casi llegamos! ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Por aquí.